Hola, buenas tardes. Bueno, sigo con mis comentarios de obra. Es los nuevos videos que estoy haciendo, además de hacer el paso a paso de las obras. Ya voy a empezar un nuevo paso a paso con una nueva obra abstracta, que ahí la tengo ya. Estoy pasando el dibujo, la estoy pasando con grillas. Lo estoy pasando directamente de la computadora. Es más fácil elegir el cuadro ya digitalizado y le pongo la grilla y lo paso. Así que lo hago directamente así. Bueno, este cuadro es el 17 de octubre. Es un cuadro que hice en el 22. La serie histórica está llena de faltas de cuadros, o sea, de cuadros que no hice todavía. Los hago de a poco porque estoy haciendo otras series. Bueno, faltaba este cuadro. Lo pensé mucho tiempo cómo hacerlo. No se me ocurría. Bueno, se me ocurrió hacerlo visto desde la mirada de, digamos, de Perón. O sea, frente a la plaza. También la hice Evita, que después, yo no me documenté mucho la hice Evita porque quería hacerla, pero no estuvo Evita al lado de Perón el 17 de octubre. Pero bueno, después me lo dijeron. Bueno, igual es una mirada poética. Después, este... Este cuadro nació directamente de un pequeño boceto. No tuvo un pasaje intermedio. Otra cosa que puedo decir... La composición surge en un momento que yo estaba haciendo varias tribunas. La serie de hinchadas. Entonces, un poco yo hice una hinchada, pero en perspectiva. Un poco la idea era esa. Que se fuera yendo así hacia el infinito. Entonces, acá aparece una especie de textura de tela. Aunque hay algunos personajes que le dicen un detalle, pero se fue yendo como para atrás, digamos, hacia el infinito. Y acá lo hice con mancha. Como estoy haciendo últimamente los gentíos y las cantidades de pueblo, digamos, de mucha gente. Los hago primero haciendo la cabeza por una mancha y después le voy agregando el cuerpo y los detalles. En este caso, no lo hice proporcionado. Hice como cabezas grandes, como un poco, medio como quizás un dibujo de un niño. No hice la proporción, digamos, realista. Después la composición estaba dada por esa especie de tribuna, digamos, tridimensional que va hacia el infinito. Bueno, así fui armando entonces la plaza, la plaza de Mayo. Y después hice cuatro formas de primer plano. Bueno, Evita, Juan Perón y después las dos manos de Perón. Que las hice con una forma que es entre una mano y también como si fuera una especie de planta. O sea, me salió así. Yo me entrancé al dibujo, hice esas manos y todo empieza con estas manos. De hecho, las figuras están vistas desde atrás para darle protagonismo a las manos. Y bueno, todo surgió con esas manos, con la forma de la mano. Que es una forma que no es realista. Que casi es como una especie de... como si tuviera vida propia la mano. Como que no es una mano dirigida, sino que la que dirige es la mano. Como si fuera una... porque es como que... Que no es la forma, digamos, anatómica realista. Sino que rompí totalmente la anatomía. Pero me gustó desde el boceto. Está esa... digamos, lo que más intenté copiar son esas manos que están en el pequeño boceto. Igual, 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 en el pequeño boceto a lápiz. Porque realmente el cuadro surge con esas manos. Y después, bueno, tiene cuatro lugares. Que son las manos. Y después, obviamente, bueno, las... Las dos personas principales. Los personajes de la historia. Que le hablan al pueblo, ¿no? Después, este... Me documenté con algunas fotos. Muy pocas fotos hay. Por lo menos las que yo busqué. Porque yo busqué en internet. Seguramente que... Si hubiera ido a un museo, había un montón de fotos. Pero bueno. La foto que yo conseguí es... Es esta típica foto de la plaza. Con una bandera grande que estaba en el medio. Y había como una especie de pabellón en el medio con una bandera. Y había un montón de gente subida a ese pabellón. Había como una especie de pabellón con esa bandera. Y todo el mundo ahí. Que seguramente ya estaba en la plaza de mayo de ese momento. Después, ¿qué más puedo decir? El cuadro acá está pintado con trazos largos. Como estoy pintando ahora. Últimamente estoy haciendo un estilo así de trazo largo. De primer pincelada. En general es así. Los detalles de las caritas de las personas se parecen a las tribunas que mostré hace unos días. La tribuna la hechada roja. Porque tiene bastante detalle. Tiene bastante detalle. Aunque no tanto detalle. Yo ya estaba en este cuadro yendo hacia donde quiero ir ahora. Que es hacia una mancha con menos detalle. Y que la mancha sugiere prácticamente toda la cara. Y todo el rostro y los demás. El cuerpo. Y ahora yo estoy haciendo una proporción que es más realista. No es así. Estos personajes con cabezas grandes. Así muy alineados. Como un dibujo de un niño. Sino que ahora estoy haciendo proporciones más realistas. Aunque sigo con la libertad de color en las caras. Acá es como me puse cualquier color. Si me ocurría. Y todo esto también de alguna forma es un tejido. Es un tejido que tiene algo de los tejidos del norte del país. Esto por ejemplo esta parte. Así que le puse algo de abstracto también. Tiene algo de abstracto pop. En esta parte. No sé si hay como algo de lo que yo estaba haciendo justamente el año pasado. El año pasado hice mucho abstracto pop. Más que todo en digital. Pero estas texturas que las hice mucho en digital. También las puedo ver en este cuadro. Pero ese niño tiene autoch secund Natalie. No. Yo creo que no quería. Gracias por ver el video.